... Buenos días, pasada la Semana Santa vuelven estos desayunos en unos días de notable calado político. Se abre hoy en el Congreso el debate de investidura que concluirá con la designación por segunda vez de José María Aznar como presidente del Gobierno. El candidato y actual presidente en funciones podría obtener 203 votos a favor si a la mayoría absoluta de su grupo suma los de Convergencia de Unión y Coalición Canaria. En su discurso de hoy, Aznar fijará sus compromisos para esta próxima legislatura, entre los que destacan el impulso al pleno empleo y la pacificación de Euskadi. No obstante, habrá asimismo otros puntos muy destacados, como son la renovación del Pacto de Toledo para garantizar las pensiones durante las dos próximas décadas, el nuevo modelo de financiación autonómica, el perfeccionamiento institucional que incluye la reforma de la ley electoral, de financiación de los partidos y del modelo público audiovisual, un pacto de Estado por la justicia, establecer los criterios para repartir un bien escaso como el agua en un plan hidrológico nacional y, por último, adecuar la formación profesional a las necesidades empresariales. Son estos los ocho grandes temas de Estado en los que Aznar buscará el máximo acuerdo con los grupos de oposición. Una oposición que, sin duda, pondrá el acento en la precariedad laboral o en materias tan sensibles como la sanidad, la educación o la protección social. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado, un veterano político que será, en este inicio de legislatura, asesor parlamentario para poder mantener su excedencia como profesor de instituto hasta que se elija a su sucesor después del verano. Don Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, este nombramiento de asesor parlamentario fue criticado incluso por gente dentro de su propio partido, donde le culpan también de los últimos descalabros electorales. ¿Se siente usted mezquinamente tratado por gente cercana a Izquierda Unida? No, me hace mucha gracia, porque desde el día 16 de diciembre, que estuve en un quirófano, vi mi opinión sobre las cuestiones, de modo que son opiniones que, ante la opinión pública, pues tendrán que ver cómo la opinión pública las ve con serenidad. En cuanto a lo de asesor, esto ya es, roza la locura. En España, por desgracia, el ser secretario general de un partido político, o en mi caso, coordinador general, que es lo mismo, en los partidos políticos secretarios y en los partidos de conservadores presidentes, no permite la excedencia. Sin embargo, en los sindicatos sí, cosa curiosa. En el momento en que yo dejé de ser diputado, pues las condiciones que hacían que tuviese esa excedencia, o servicios especiales, desaparecen. ¿Cómo dirijo Izquierda Unida hasta que llegue el momento en que tengo que hacer el traspaso, cuando haga la asamblea? Pues se busca una fórmula legal. Fórmula legal que comento en mi casa, cenando una noche, con Francisco Frutos, con Ginés Fernández y con Víctor Ríos. Y digo, no quiero ser diputado, porque yo no quise ser diputado. Mandé una carta a la presidencia federal, no quiero ser diputado. Se hablaba de que fuese el número dos por Madrid, hoy sería diputado, no quise ser. Y entonces, la única manera de poder seguir dirigiendo la sexta asamblea, porque ahora yo me estoy dedicando, el debate a la sexta asamblea, es tener la excedencia si no me quitan el puesto de trabajo. ¿Y cuál es la fórmula? Esta es legal, perfectamente legal. ¿Qué ocurre? Pues que hay gente que utiliza cualquier cosa para lanzar especies. A esto le llamo yo el encanallamiento de la política. Y a los que lo practican, pues, el calificativo está clarísimo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que son medidas legales y a qué obedecen. Pero lo lanzan, lo filtran y algún que otro medio, en vez de contrastar la noticia, se lanzan así a tontas y a locas y empiezan a lanzar también informaciones que no son verídicas. Pero bueno, es cuestión de aguantar y tranquilamente ir convenciendo a la gente. El caso es que Izquierda Unida tenía 21 diputados en la anterior legislatura y esta vez va a tener 8. ¿Cree usted posible recuperar ese espacio político? ¿Cree posible o viable la unión de la izquierda cuando el PSOE ya parece que se ha desmarcado? Bueno, bueno. Vamos a hablar claro. El PSOE nunca ha querido lo que se llama la unidad de la izquierda. Nunca. Y tengo pruebas que lo pueden demostrar y que yo he dicho aquí en algunos desayunos cuántas veces se le ha ofrecido y no ha querido. Y en esta última, en esta última el PSOE vino por los escaños. Hagamos memoria. Cuando el señor Almunia hace aquella invitación y Francisco Frutos con indudable inteligencia y audacia dice venga, por escrito, cuando llegan al primer encuentro que lo que plantean no se presenten ustedes en 34 o 5 inscripciones. Un día y otro y otro hasta que la presidencia de la izquierda dice que va, no nos retiramos. Entonces nuestra gente consigue hablar de programa. Y se esboza unas líneas programáticas débiles pero que eran, en fin, eran algo que explicitaba una intención programática. Ha bastado que hayan desaparecido las elecciones para que el señor Chávez diga aquí ya de lo dicho no hay nada. Pero es que esa es la trayectoria del PSOE. De modo que aquí, rasgarse las vestiduras como yo estoy viendo estos días. Es decir, el PSOE se va, pero si el PSOE nunca ha querido lo que nosotros desde hace ya 10 o 12 años venimos llamando unidad de la izquierda y últimamente unidad de acción de la izquierda, ahí están las pruebas. Yo hablo con pruebas. Y estaba clarísimo, vinieron por lo que vinieron. Al no conseguirlo, pues esa idea de unidad de la izquierda que es el programa, mantener qué posiciones podemos defender de manera común, eso es algo que no les interesa. En pleno empleo y pacificación de Euskadi parece que son los dos grandes retos para esta legislatura. O por lo menos así lo va a plantear el presidente del gobierno, el presidente en funciones del gobierno hoy, ¿no? Al margen de que entremos en detalles después, posteriormente y tal. ¿Usted cree que la sociedad española, ya no digo los partidos políticos, ¿se pueden poner estas dos inmensas medallas durante esta legislatura? Bueno, se puede intentar abordar. Lo que pasa es que para ello, desde mi punto de vista, hay que hablar de mecanismos de planificación económica, dentro de la Constitución, ¿eh? Sin salirse de ella, sin salirse de ella. Es decir, y ya abundan en esto sociólogos, economistas, políticos, sin un mínimo de orientación al mercado, no es posible. El mercado, por sí solo, no puede dirigir la economía, como el motor último, la causa última. Si eso es así, si hay medidas que puedan hablar de la planificación siquiera indicativa, como dice la Constitución, es posible que se pueda iniciar un camino hacia una sociedad de pleno empleo estable y de calidad, ¿eh? no pleno empleo en precario. Yo creo que es un objetivo interesante. Y a él debe haber una serie de esfuerzos, porque el trabajo es el bien preciado que no puede ser puesto en cuestión, porque es con lo que una persona gana un dinero. Pero que debe ser todos los días, para que uno tenga derecho a la pensión en su momento, es un objetivo de primera magnitud. Pero vamos, con estas limitaciones. Muy bien, pues abrimos el diálogo, porque están con nosotros Consuelo Sánchez Vicente. Muy buenos días. Muy buenos días. Carlos Dávila. Buenos días, bienvenido. Señor Anguita, sobre lo que decía, el PSOE vino a por los escaños, el pacto de la izquierda. Izquierda Unida también. Era muy poco tiempo. Ustedes mismos hicieron reflexiones aquellos días de que quizá tiempo técnico, de presentar aquello como unidad había, pero tiempo político, ¿no? Y tal vez salió mal, porque la gente se sintió caciqueada, ¿no? Bueno, yo creo que había una parte de la gente que se ilusionó. Creyó que por fin se había llegado, siquiera de manera muy sumera, muy tenue, muy débil, a una especie de unidad. Por fin se podían entender las dos formaciones políticas de la izquierda, se decía entonces. El caso es que hubo gente que se ilusionó. Hubo gente que se sintió frustrada. De todo hubo, y yo lo he escrito. En un famoso artículo que era Un cuerpo y dos almas. Lo he escrito. Lo he escrito porque partía de una estadística que yo recibía en la calle cuando, como consecuencia de la operación, me decían que tenía que andar mucho por la calle. Y recibía, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué disparate o ánimo que están...? Es decir, en la calle había esa división de opiniones. Y esa división de opiniones parece ser, bueno, que se ha retratado en las urnas. Pero aquello pudo haber sido una ocasión. Lo que pasa es que todos más o menos sabíamos que la intención de la otra parte eran los escaños. Lo que pasa es que si nosotros decimos, fíjese, no hay acuerdo posible a la invitación que Almunia hizo, porque estos señores quieren los escaños, fíjese lo que nos estarían diciendo ahora. Esto es tremendo. La opinión pública muchas veces me recuerda, y no estoy metiéndome con la opinión pública, existe, ¿no? Aquel cuento del infante don Juan Manuel. Iban un anciano y su nieto. Iban andando y el borrico no llevaba a nadie. Y decían, mire ustedes que son tontos. Van andando y el borrico. Se subieron los dos, pasaron otros, fíjese, cargaron al pobre animal. Se bajó el viejo, pasó otro viandante y dijo, hombre, el niño joven que puede andar y el viejo andando. Se hicieron las tornas al revés. Por eso digo que es muy difícil acertar, aunque eso sí, yo no soy de aquellos que han sido sorprendidos por esta decisión de Chávez, ¿eh? Que ya el paño lo conocemos. Y mientras el PSOE siga con esta línea política que quiere ser de centro y disputarle al PP el ámbito y el espacio político y los programas, es imposible ir hacia un giro hacia la izquierda. Y ahí está la prueba. Don Julio de Quintamuera, buenos días. Buenos días. ¿Encuentra usted satisfecho por la Semana de Santa Cordobesa, me imagino, y redivivo por el cambio de cañerías que le han hecho, ¿no? Hombre, el cambio de cañerías ha sido magnífico, porque la sensación de estar bien es una sensación muy agradable. Eso ligado a mi menor actividad política, porque estoy dedicado casi exclusivamente a la preparación de la sexta asamblea. Afortunadamente, el portavoz parlamentario, Frutos, está llevando un peso muy importante de la labor política, es el que va a llevar hoy el debate de investidura, y eso me libera a mí de mucho trabajo, ¿no? Lo mío ya es cómo se va a uno yendo. Es momento de reflexión, ¿no? Sí. Y es momento de reflexión para ver, probablemente, los errores que uno comete cuando parece que se va yendo lentamente de la política. ¿Cuáles son los principales? Yo le voy a dar uno que a mí me parece clamoroso suyo, que es el sostenimiento de Izquierda Unida en el País Vasco, sostenimiento de la coalición de Izquierda Unida con los partidos nacionalistas, incluso con los más radicales. Yo creo que no. Yo creo que ha sido una posición valiente, que sabíamos que podía costarnos cara, y nos costó, porque tuvimos enfrente a una opinión que mantenía que era hacerle el juego, pero esa opinión, después, cuando nosotros dijimos vámonos porque ETA ha roto la tregua, no, ni siquiera nos felicitó, o tomó aquello en cuenta. Fuimos consecuentes antes y después. El discurso de Izquierda Unida y desde la Izquierda Unida Federal y de la Esquerba Túa ha sido todo por la paz. Hubo una tregua, pacto de Estella-Lizarra. Allí mantuvimos diferencias con los demás, lo que pasa que después determinados medios de comunicación, esas diferencias que manteníamos frente a Euskal y Rita Roch no las ponían, no ponían nada más que las coincidencias. Y mantuvimos nuestra posición. Llegó un momento en que ETA dice rompo la tregua, fuera. Y decidimos desde la dirección federal irnos. Y seguimos pensando que allí hay que hacer un esfuerzo de serenidad tremendo, tremendo, porque aquello no está bien, en absoluto está bien. Desde luego no ayudan las declaraciones del señor Arzallos, en absoluto, ayuda. Y sobre todo porque cuando uno compara... ¿Se refiere usted a las que culpa prácticamente la inmigración de que no haya en ese momento? En esto tengo que decir que el señor Puyol, y lo que representa, yo no soy nacionalista en absoluto, en absoluto. Creo que el nacionalismo es una cuestión que desde mi punto de vista está desfasado. Con mucho respeto lo digo, pero creo que está desfasado. Sin embargo, el nacionalismo catalán plantea una cosa muy importante. Son catalanes aquellos que viven y trabajan en Cataluña. Lo cual es mucho más democrático. Porque está dentro de lo que podríamos llamar la escuela francesa que dice que uno es de un sitio porque quiere ser. Lo cual no es nada más que la realidad, ¿no? Sí, pero quiero decir que hay nacionalismo, nacionalismo. Es decir, el hablar, por tanto, de que llegan los de fuera y esto nos quita las esencias, me parece que es un camino muy peligroso. Pero, de todas maneras, yo espero que se recapacite si han sido así las declaraciones. Porque yo ya hacía mucho tiempo que veo los periódicos con lupa. Con lupa, por si acaso. La impresión que se percibe de lo que está ocurriendo en el País Vasco es que mientras en las elecciones se ha permeabilizado un poco la frontera entre nacionalistas y no nacionalistas, votantes de un sitio han ido hacia otro, circulan. Eso es sano, da oxígeno. Los partidos políticos, los nacionalistas, los no nacionalistas, están cada vez más rotos, cada vez más enfrentados entre ellos y estableciendo un abismo cada vez más inseparable. Yo no he oído soluciones, oigo encastellamientos nada más en las declaraciones de todo el mundo. No sé si usted podría arrojar algo de sensatez sobre esta locura. No, lo que sí puedo decir lo que yo llevo algún tiempo pensando. Hay que hacer una gran reconsideración. Las formaciones políticas, sus siglas, su agrupamiento por siglas, por una historia, están ante una situación en la que hay que volver a redefinirse. Es decir, hablar de yo soy la izquierda o represento a la izquierda, porque tengo una trayectoria de izquierda, pero, por otra parte, estoy de acuerdo con determinada política económica, eso ya hay que aclararlo. O hablar de cómo construimos España, utilizo el término España, o Estado español para que se me entienda, aunque suelo utilizar el de España. Y las formaciones políticas, lo que está ocurriendo es que se van transformando poco a poco, sin darse cuenta en toda Europa, en especie de productos que se venden en las elecciones, que arrastran una serie de intereses, hombre, que pretenden honestamente, quede claro, ¿no?, aportar soluciones, pero cada vez más constreñidos por el mercado de la política. Que hay que hacer el gran cuestionamiento, sentarse, ¿qué significa ser de izquierdas hoy en día? ¿Y qué tenemos que hacer? Este es el origen del debate que se ha iniciado en Izquierda Unida, que algunos no han entendido. La práctica política genera, como en las arterias y en las venas, que se formen obstrucciones, es el desgaste, moos. Hace falta limpiar, hace falta quitar cosas que obstruyen, reconsiderar, volver a apostar, quitar el moho que se ha apoderado de las cosas y situar el pensamiento, hablo de izquierdas, en 1900, perdón, en el 2000, 2001, etcétera, etcétera. ¿Por qué si no? Todos, todos, absolutamente todos, seremos productos del mercado político. Etiqueta de la izquierda, etiqueta de la derecha, etiqueta del centro. Con pequeñas diferencias en sus contenidos. Por tanto, hace falta la gran reconsideración de todo, derecha, centro, izquierda, ¿qué es lo que queremos? Y a partir de ahí, volveremos a situarnos en el espectro. Si no hay confusión, confusión. Fíjese, don Julio, la que se ha armado en la propia Izquierda Unida, cuando usted simplemente ha mandado a los militantes, un cuestionario con unas preguntas que lo que intentaban averiguar, a fin de cuentas, era qué es lo que creen los militantes de izquierda o los votantes de izquierda que soy la izquierda. Sí, pero mire, usted ese es el lenguaje un poco hipócrita. No dudo en calificarlo así porque lo digo aquí y lo digo en las reuniones. Se dice que intervenga la base, ¿vale? Y se hace un cuestionario que aprueba el órgano máximo de Izquierda Unida, que no lo he impuesto yo, porque además tampoco tengo poder para imponer. ¿Qué lo aprueban? ¿Qué lo aprueban? Son 10 bloques y de los 10 bloques salen 70 preguntas. Y se dice las preguntas no son obligatorias, los bloques sí. Y que a la base no le va a servir, por ejemplo, cuando le dicen a la base, oye, ¿en tu organización conoces el censo? ¿Tú sabes en tu organización cuántos sois y cuántas sois? Porque hay organizaciones que no lo saben. Los censos están secuestrados por alguna que otra pequeña dirección que no quiera abrir incluso la organización. Oye, ¿tú conoces cómo recibes la información por parte de Izquierda Unida de los últimos debates? ¿Quién te la da? ¿Qué opinas de la construcción de la alternativa? ¿Qué opinas de la unidad de acción de la izquierda? ¿Qué opinas de ser izquierda? Esto es lo que se ha dicho muchas veces de abrir un debate y que hable la gente. Pero algunas de las preguntas son más complicadas, don Julio. Sí, pero hay una cuestión. ¿Para qué está la dirección? La dirección que no es el señor Anguita ni 10 o 12 más incluido el señor Frutos. La dirección es el secretario político o el coordinador de una asamblea básica. Y hay otros cuadros medios para que están. Están para aquellas cuestiones que parecen difíciles explicarlas y tengamos en cuenta que estamos hablando de una militancia que está un poquito por encima de la media española la gente de Izquierda Unida. Esas cosas le suenan. Pero si no le suenan bien ¿para qué están los dirigentes? ¿Para qué están? Pues están para coordinar las discusiones para explicar lo que hay para escuchar las opiniones y llevarlas. Esa es la función del dirigente que es muy noble. No es solamente ser elegido y a partir de ahí sentir que estoy en posesión de determinada autoridad. Esto es un reto para todos los dirigentes de la organización. También para la base pero fundamentalmente para los distintos niveles de dirección. Pues ya que está usted aquí échenles una manita con las respuestas porque voy a plantear una de las preguntas a sus militantes para ayudarle. Pregunta usted ¿crees que se deben y se pueden tomar medidas para de manera inmediata poner freno a la especulación financiera mundial? Sí. ¿Conoces algunas? Sí. Al final. Pues sí. Mire usted un dirigente no digo que un militante que sí lo saben pero un dirigente tiene que explicarle entonces lo que es la propuesta de la tasa Tobin que graba un 1% la propuesta del señor Tobin de todos los tráficos de capitales y eso supone en determinados momentos puede suponer un billón cerca de un billón de dólares al año. Esta es una propuesta. ¿Qué es lo que intenta ahí? A la vez que dice pues no sé dirá un militante puede llegar al dirigente mira hay una propuesta de Izquierda Unida que es la tasa Tobin y hay otra que significa y entonces explica ¿por qué? Porque estas cosas tenían que saber a nuestros militantes. ¿y de dónde saca usted señor Anquita? Se saca de los documentos que hemos aprobado y yo supongo que los documentos que aprobamos arriba no se hacen para guardarlos en los cajones sino para que lleguen abajo por tanto ahí vamos a ver si se ha explicado eso o no se ha explicado. ¿Usted a dónde quiere ir a parar? Para que nuestra gente sepa que hay medidas que tienen un gran consenso universal la tasa Tobin por ahí voy. Pero esto nunca se ha discutido nunca. Es duro así en la... Mike Taylor y Risa imagínese una tarde de Viernes Santo en familia hablar de la tasa Tobin pero en una asamblea de Izquierda Unida se va a discutir de eso y ya saben lo que hay son medidas que seamos... Hay más ¿no? Hay más pero eso es muy importante porque además repito tiene un gran consenso un gran consenso y los nuevos dirigentes modernizados y actualizados tendrán que saber lo que es la tasa Tobin evidentemente. A mí me gustaría saber qué entiende usted por un dirigente modernizado palabra que me produce inquietud. A mí no me ha mandado usted esta cosa pero usted se lo pregunta a sus militantes ¿qué entiendes por modernizar y actualizar? ¿Qué es para ti renovar? Sí, sí, lo voy a explicar. Hay un discurso que Paco Frutos el otro día ayer creo venía una entrevista en la que decía a mí cuando hablan tanto de modernizar o de renovar ¿De renovar? Sí, pero claro es que verá usted hay un discurso que yo le llamo tramposo renovar claro que es renovarse yo doy el ejemplo ya me voy y espero que cuando yo me vaya otros compañeros y compañeras que entiendan que hay que renovarse y que llevan mucho tiempo me acompañen el que se va soy yo No tenga usted muchas No, 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 no ni usted ni estoy invitando quiero decir que si renovarse es que se vayan yendo las personas pues aquí está el primero que cumple es que hay que renovar la política y a partir de ahí yo digo de una manera muy simple muy bien ¿en qué? y cojo el lápiz explícame que vamos a discutir no hay quien hable de que hay que renovar la política es una expresión yo recordaba a la Várez una vez esos versos de García Lorca que dicen que es aquello que reluce en los altos corredores cierra la puerta hijo mío que acaban de dar las once con estos versos se produce una situación de suspense bueno pues renovar es igual magia brujería se habla de renovar y a partir de ahí se crea una atmósfera pero no dicen en qué hay que renovar en política y yo quiero que se digan lo que quieran y discutimos en política se está imponiendo la técnica del marketing las palabras son ya realidades fundantes eso en poesía vale pero en política la palabra no crea ninguna realidad no funda ninguna realidad hay que decir qué se quiere decir y por tanto se le dice a los militantes oye renovar la política tú con que entiendes qué es lo que hay que hacer y tú crees hay otra pregunta que aquellos que piden la renovación todo el día explican en qué quieren renovarse porque hay un discurso dentro de izquierda muy curioso hay que renovar hay que renovar y uno dice sí venga ¿en qué? que vamos a discutirlo llevo años años he tenido alguna que otra discusión bastante acre con compañeros que ya no están una de ellas fue en los pasillos del congreso cuando ya harto digo ¿me quiere decir en qué hay que renovar? somos partidarios del despido libre dime lo que quieras lo que tú digas y ya después lo discutimos no había manera nadie le sacó de hay que renovar hay que renovar pues no haga usted pues si ya diga a quién hay que renovar a quién o quiénes hay que renovar y usted para empezar al coordinador general el coordinador se va voluntario el coordinador se va voluntario el otro día me encontré una entrevista en una revista la revista man y ya en diciembre del año 94 planteaba que me iba ahora y que me volvía a mi trabajo o sea que ya hace tiempo de eso me voy yo creo que hay que hay dirigentes que también me han manifestado que se quieren ir entre ellos Juan Francisco Martín Seco se va o la compañera María Teresa Lorenzo se va y otros que me dijeron hace tiempo que también se iba no sé si como me han vuelto a repetir Francisco Frutos planteó eso hace tiempo lo que pasa que a Francisco Frutos le ha pasado como a mí me han pasado otras veces de pronto sobre él ha caído pero evidentemente el manifesto hace tiempo que ya llevaba mucho tiempo pero vamos en este momento sobre él ha caído una situación muy especial señora Guita y no tendrán que renovar ustedes en otro de lo que yo personalmente aprecio que es otro de sus errores que es el mantenimiento del partido comunista ¿por qué? si hay comunistas ¿pero no estaba eso previsto cuando se fundó la coalición no, no, no además yo no quiero hacer un partido nuevo mire yo soy comunista y como yo pues habrá yo que sé bastantes personas unos miles y mientras estamos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión de manera organizada y sobre todo porque hemos demostrado que aportamos al proyecto de Izquierda Unida lo bueno a veces cosas malas también hemos co-creado con otros pero hemos puesto mucho por el proyecto de Izquierda Unida y comunista en España significa muchas cosas muchos timbres de orgullo y de honor pero yo soy comunista obviamente que en una sociedad no haya clases no estoy de acuerdo con el orden económico vigente sí, no estoy de acuerdo esta no es mi sociedad no la quiero no la reconozco como mía hombre, estoy en ella pero no la quiero y mientras uno piensa así pues tengo derecho a estar organizado en todo caso será la gente y nosotros los que digamos pues desaparecer pero adivinencia una cosa no sé cuánto a mí las adivinaciones no me gustan pero el comunismo como otras ideologías y como otras visiones y apuestas del mundo es algo que renace decae decae renace ya hablaremos ya hablaremos que me equivoco me he equivocado pero bueno en Italia ha decaído un poco ¿no? bueno es que en Italia más que decaído le hicieron una faena mire yo he sido de los críticos el gran partido comunista italiano que era un ejemplo de organización de izquierdas con una una cultura política y de la otra con una cantidad de militantes cometió ni modo de entender el tremendo error de querer ganar las elecciones a base de ponerse cosmética lo que pasa que el mundo occidental y Estados Unidos a la cabeza pues sabe lo que es cosmética y empezaron a ganar elecciones cuando fueron allí y le pidieron permiso a Estados Unidos digo así pero vamos no fue aquí Leo Keto y cometieron el tremendo disparate de liquidar aquel partido y montaron esto que es el olivo que ha llegado a ser acebuche acebuche y malo porque mire usted en la política hay que ser serio a no ser que diga uno mire usted yo estoy en política y soy un profesional me da igual defender la idea de derecha que izquierda porque lo que quiero es mantener el escaño vale está clarísimo lo malo es mantener un discurso de izquierda pero la práctica sea mantener el escaño acabo de leer hoy en la prensa esta mañana que hay miembros del olivo que si no les dan ministerios en esta remodelación se van con Berlusconi y he dicho yo comentando con tono andaluz toma ahí la izquierda buena la izquierda buena la izquierda esta que iba a ser el ejemplo futuro mire este las ideas de izquierda tienen valor y lo que no se puede en nombre de la decencia y de la honestidad política es cambiar la conciencia para tener un escañito eso sí y decir a continuación que hemos renovado a la izquierda hay operaciones de desmontaje de las ideas de entreguismo se les suele poner la estampilla de modernidad pero es que las ideas lo que están diciendo la izquierda dentro de Europa que es donde queda algún resquicio es que hay que renovar las ideas se acaba siempre hablando de renovación de personas porque nadie aporta una idea para renovar y es que posiblemente el mundo va por un camino totalmente distinto al que han representado los valores de la izquierda entonces hay que buscar un nuevo sistema de valores para adaptarse a la realidad o flotar por las nubes claro pero mire usted y hablo del papel coja usted las teorizaciones de izquierda unida porque izquierda unida yo tengo la satisfacción de que me han dicho dirigentes franceses italianos alemanes que es el proyecto de futuro otra cosa es lo que nosotros hemos podido hacer aquí en cuanto a su teorización valores como solidaridad valores como calidad de vida no basada en el consumismo valores como la defensa de un medio ambiente y por tanto una economía que esté perfectamente dentro de lo que es la conservación del medio ambiente claro que hay valores alternativos lo que pasa no son los mismos no lo que decía Chávez la derecha les ha robado las banderas no eso que está usted diciendo lo sostiene cualquier partido no 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 mire usted consecuentemente no quiere usted que hablemos claro si aquí planteamos que hay que utilizar otra energía se cierran las centrales nucleares y significa cogeneración y es un golpe de muerte a las eléctricas esto es llegar hasta el final porque lo otro es quedarse significa por ejemplo que si vamos a hablar hablamos de agricultura de agricultura que no genere y que no se utilicen pesticidas lo que pasa es que eso significa otra orientación si vamos a hablar de planes hidrológicos vamos a hablar de riegos con goteo el uso del agua de una manera mucho más monigerada y entonces cierto consumismo ciertas visiones de turística de campo de gol se les ataca mire la posición ecologista consecuente toca intereses económicos concretos lo que le pasa a algunos señores incluido este dicen hay que ser ecologistas pero después sigue la dinámica económica clásica es simplemente el discurso cara a la galería es lo que dice el padre en el púlpito ¿no? pero después hacía otra vida totalmente distinta y el problema de la izquierda siempre ha sido que lo que dice lo haga porque como decía un sindicalista alemán el que quiera reconciliar economía y ecología sabe que tiene que enfrentarse al capital quiera o no quiera pero claro consecuentemente desarrollado por ejemplo si hablamos de otras medidas que podría decirle usted tenemos un conflicto defendido por nuestro alcalde de Villablino el que ha parado la explotación a cielo abierto de determinadas minas porque lo que hace falta es que se siga estallendo de otra manera y no se acabe con el medio ambiente ya ha chocado con la empresa y que cuando se es ecologista consecuente se choca con el sistema lo malo es aquel político que dice hay que ser ecologista y hay que ser verde y a lo mejor se refiere que le gusta ir de noche a determinado sitio eso es lo que entiende por verde porque después en la práctica política no lo es de medida escala a galería le voy a citar una de ayer mismo de pronto el presidente de Andalucía el que va a ser presidente de Andalucía hoy Chávez se descuelga con una propuesta en la que dice que va a pedir diezmos primicias y daños a las compañías tabaqueras que aquí solamente hay una por cierto y es multinacional ya en la que le va a pedir 60.000 millones de pesetas por riesgos que ha corrido por daños a la salud etcétera etcétera en un gobierno en el que por lo menos fumaban tres o cuatro personas de esa junta no le parece que esta es una medida demagógica vamos a ver me sorprende porque si eso fuese así para empezar tendríamos que hablar de a dónde van los puestos de trabajo porque yo soy que soy partidario por ejemplo de acabar con la fabricación de armas hay que buscarle a esos trabajadores puestos alternativos pero he leído en un periódico que se opuso al cierre de tabacalera y eso tendrán que trabajar en algo pero vamos a ser consecuentes vámonos cualquier noche por cualquier ciudad de España voy a hablar de Córdoba miles de jóvenes comprando licor en los supermercados y en bolsas de plástico y beben como cosacos pues eso también produce daño vamos a ser consecuentes y normas municipales y de la otra cascos etcétera etcétera vamos a hablar de la contaminación que hay en las calles y vamos a ver si es posible hacer una alternativa de automóvil que no consuma es que es posible yo estoy de acuerdo lo malo es que esto cuando se queda aquí es un gesto para la galería es decir dicho así y buscándole la lógica hasta el final lo del alcohol de los jóvenes estamos ante un auténtico cáncer y eso hay que cortarlo cortarlo además con medidas sabias no con imposición pero si alguna vez hay que hacerla también y habrá que ver de cómo se expenden los productos ah no no es que tiene un puesto de trabajo este señor y vende productos hasta alta hora de la madrugada quiero decir si eso es así si eso es sincero para empezar seamos consecuentes si no es simplemente un gesto para la galería hay mucha gente que me temo que sea así hay mucha gente muchos ciudadanos por ejemplo grupos ecologistas o ecologistas individuales y tal que sin embargo no confían en los partidos políticos hay ciudadanos muchos ciudadanos que se manifiestan y los partidos políticos son los ecologistas bueno no confían en los partidos políticos son los ecologistas hay otra serie de jóvenes que se manifiestan contra la organización mundial de comercio o contra el fondo monetario internacional y no se encuadran dentro de ninguna formación política no se sienten representados por la formación política bueno hay dos cosas yo creo que hoy aquellos jóvenes y gentes que estuvieron en Sittles y que se enfrentan a la organización mundial del comercio por lo menos tienen el apoyo de mi alma entera por ahí va el camino yo sigo modestamente siendo rojo y quiero otro mundo y me siento ligado con ello los admiro los envidio y digo que ese es el camino y que las organizaciones políticas tienen que saber que por ahí va eso tendrán que teorizarlo aunque sea autorizado nosotros lo hemos teorizado pero quiere decir que primen ese trabajo de concienciación de explicación la izquierda tiene que explicar muchas cosas tiene que aprenderla y explicarla por ahí va el camino ahora el tema de los ecologistas es curioso es verdad los ecologistas desconfían de las fuerzas políticas y tienen razones aunque las fuerzas políticas también tienen razones para desconfiar a determinados ecologistas porque claro hay determinados ecologistas que tienen un discurso muy de izquierdas salvo que tocan el poder ¿qué digo yo el poder? la antesala del pórtico de la entrada del zaguán del poder y ejemplos tengo en mi tierra por tanto la desconfianza puede ser mutua vamos a superarla eso lo supera el programa la propuesta alternativa concreta y a defenderla consecuentemente si no la animasversión y la desconfianza va a ser mutua y hay que acabar con ello señor Anquita un momentito que hace ayer hizo dos años de la tragedia de Ananscoyar y sucedió que si nos vemos los dictámenes y lo que se publicó en la prensa de aquellos días los ecologistas alguna multinacional ecologista muy importante dijo que iban a tardar cien años en recomponerse aquellos campos aquellos verdores resulta que ya hemos visto como están las cosas ellos no han hecho autocrítica en absoluto de aquel error sin embargo nos tenemos que tragar siempre sus dictámenes bueno pero es que la autocrítica en todo caso está hecha si ahora se demuestra que se ha reconstruido que habría que verlo si es así pues señores ustedes si no hacen la autocrítica que en todo caso si es así debieran hacerla si es así usted lo sabe porque es la tierra vamos si pero vamos lo que quiero decir que hay después una crítica que hace la ciudadanía y que hacen los demás aunque yo creo que reconocer errores cuando se cree que se tienen pues no es malo pero el discurso que habla de la ecología que habla del hogar tierra es un discurso muy fundado muy bien cimentado y que salvo errores tiene mucho mucho que enseñar todavía lo que está pasando en la amazonía lo que está pasando en los vertederos incontrolados lo que está pasando con el consumo del agua lo que está pasando con el efecto invernadero que es verdad que está afectando el clima le dan a las organizaciones ecologistas un campo de credibilidad bastante grande aparte de los errores que puedan cometer en cualquier sitio y las fuerzas políticas quizá esa batalla para ganarla deberían deberían tener un poco más valor con lo que decía usted antes con las empresas estoy pensando ahora que sí que es verdad que los patos dos años después de lo de Doñana están bien y las tierras no más envenenadas que de costumbre pues por las características simplemente de la geografía y de la geología de la zona la providencia la providencia la providencia pero la empresa Boliden que al fin y al cabo es la que tenía la balsa bueno la puso allí y la llenó de lodos hasta que reventó ¿no? se está escapando por el resquicio legal de que parece ser según los informes de la Junta de Andalucía que allí lo que hubo fue un corrimiento de tierras eso no es culpa de nadie y los daños los vamos a pagar nosotros con los impuestos la empresa parece que se va a ir de rositas pues no me extrañaría porque claro hay algo aquí hay un bien que se dice para mí no que se llama que la empresa es sagrada esto pasa como una vez que yendo por tierras de Castellón entre no sé si fue Valduxó y pedí agua en un bar y dijeron no tomo esto una botella porque el agua está contaminada por tanto nitrógeno que se le echa a los naranjos la idea de producción 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 productividad productividad está acabando con el planeta por eso cuando ya hablaba de que el mercado no puede ser el que dirija todo y ahí tenemos cuál es el timo a veces de la estampita que le plantean a cargos públicos a mí cuando fui alcalde es que esto crea puestos de trabajo es lo que está pasando en esa zona en Andalcoya pues eso no lo que pasa es que después tiene que haber un poder político después se crea por la empresa pública pues se crea una empresa pública crea los puestos de trabajo y usted se le cierra inmediatamente con los plazos previstos por eso digo que el mercado no puede dirigir tiene que ser el poder político y la economía de mercado en todo caso funcionará una vez que se den las directrices pero usted sabe que por desgracia derecha izquierda con las excepciones de izquierda unida que usted conoce todo es la empresa la empresa la empresa la empresa la empresa y no importa lo que se produzca y no puede ser así porque con el cuento de que la empresa y la creación de puestos de trabajo se están haciendo auténticas barbaridades en nombre del puesto de trabajo pero bueno supongo que alguna vez alguien caerá alguien la gente se dará cuenta y podamos retomar los principios constitucionales que dicen que toda la riqueza del país sea cual fuere su titularidad está al interés general que está en la constitución porque yo cuando voy a dar alguna charla a la universidad y llega al coloquio si hay algún catedrático que me plantea señor Aranguita ahí delante de sus alumnos esto que usted dice eso que usted plantea es economía soviética digo que no hombre no la constitución española ¿viste? es la que vamos a cumplir bueno faltan faltan 10 minutos y que todavía no le he oído que se pronuncie usted sobre el candidato que considere ideal o idóneo para sustituirle después de la próxima asamblea como coordinador general y como usted bien sabe hay determinados militantes de su partido después de tantos años usted y yo ¿por qué me quiere usted tan malo? quiero que me fusile ¿va a hacer usted una propuesta? vamos a ver para empezar hay algunos compañeros que dicen que yo hable de mi tapado y quiero comentar eso yo tengo por costumbre que mis compañeros me digan a mí las cosas o la digan en órgano yo no me doy enterado por que el coordinador diga a través de los medios de comunicación un camino bastante extraño en una organización democrática pero bueno yo lo que dije hace un tiempo que el dirigente de Izquierda Unida que no tuviese en su mente las características de un candidato o cualquier candidato que era tonto todo el mundo tiene tiene idea de qué quiere aunque sea a nivel de características no hay dirigente de Izquierda Unida que no tenga un esbozo de quien sea y a partir de ahí ya le pondrá nombre ¿qué voy a hacer yo? pues voy a intentar convocar reuniones a la pluralidad de Izquierda Unida a coordinadores a intentar llevar un proceso mediante el diálogo que pueda desembocar en la elección de un coordinador general con la misma normalidad con que conseguí que hubiese un secretario general del PC cuando yo lo dejé es decir ese ejemplo que se dio en el PC quisiera que se diese en Izquierda Unida cuál es mi misión fundamental a la que estoy dedicado a la sexta asamblea materiales y esto es hablar con la gente ir creando consenso en torno a lo que vaya saliendo yo también tengo mi opinión pero naturalmente mi opinión pues mojese no, no, no mi opinión que la tengo para mí un coordinador de Izquierda Unida es una persona que tiene que tener muy claro cuál es el proyecto político y eso sí que no tiene que tener miedo cuando se estudiaba religión se decía que lo peor que podía tener un creyente era el respeto humano un coordinador de Izquierda Unida tiene que ser un león democrático con sus compañeros pero a la hora de defender el proyecto que no le tiemblen las piernas es lo único que puedo pues el señor lo llama azares se ha lanzado como un león y casi le cortan las piernas yo no digo nada no, pero es curioso que siempre se invita que no decir nada en este caso es decirlo todo no, no, eso lo dice usted yo no he dicho nada cuando digo nada no, porque basta que yo diga cualquier cosa de cualquier persona que me pueda parecer para que yo que sé eso es como señalarle con el dedo a por él lo que pasa es que parece que todo esto de las sucesiones por lo menos lo que vamos viendo de momento en España los dirigentes que se van lo dejan todo preparado para que sea el dirigente sucesor alguien que esté en su misma línea ha pasado en comisiones soberas hace nada digamos que los críticos no tienen ninguna oportunidad está a punto de pasar en el PSOE y en Izquierda Unidad también parece que hay señalado un candidato oficialista y cualquiera que levanta la mano se la cortan vamos a ver en el PC puse en marcha una consulta que también fue criticada y la consulta es que se mojaron dirigentes muchos y yo fui tomando nombres características y en un trabajo paciente de dos o tres meses resultó quien resultó pues lo mismo voy a hacer aquí hay cosas que un coordinador general un secretario político si quiere serlo tiene que hacer que es un poco el secreto de confesión es decir habla con los compañeros conmigo la gente habla y sabe que yo no hablo de lo que me dicen ni intoxico nunca a ningún medio informativo tengo orgullo de ser un político que jamás ha intoxicado a un periodista y esto para mí es una señal de orgullo muy importante porque soy de aquellos dirigentes que primero digo las cosas en los órganos y después en ruedas de prensa y es un camino importante también quiero decir que voy a trabajar y la gente cuando yo hable con ella estoy seguro que se va a sincerar y yo tomaré mis notas haré las consultas si quieren si Izquierda Unida entiende que el método que yo voy a poner no es correcto bueno pues entonces cuando llegue el día 29 de octubre que se presenten los que quieran y que caiga aquello al azar hay que buscar consensos pero consensos democráticos no impuestos no hay sucesor no hay designación de heredero hay un trabajo al cual yo me quiero dedicar con entusiasmo y lo que hice en el PC quiero hacerlo aquí que sea una sucesión sin traumas porque Izquierda Unida se lo merece y necesita de este tiempo de serenidad para iniciar esa renovación de personas y sobre todo que se clarifiquen algunos y algunas que quieren decir con la renovación de la política porque eso tengo una inquietud una curiosidad científica pero estoy obsesionado porque no me lo dicen es decir si a mí me dijeran hasta el mayor disparate que me pudiera parecer yo lo respeto porque vamos a debatirlo a mí lo que me inquieta es el aire mistérico el aire de magia ¿no? de hechicero de tribu pronunciando las palabras renovación pero sin decir que es lo que tiene pero es que es un poco duro porque Paco Frutos por ejemplo él habla dice que hay que corregir políticas erráticas pero claro no concreta porque es que parece que es señalar es decir es que los que mandaban antes han hecho mal esto, esto y esto se dirían ustedes mucho respeto interno que ahoga los debates vamos a ver para empezar los que mandaban antes el señor Fruto ha mandado mucho en Izquierda Unida bueno pero usted usted manda más es eso de mandar hombre yo tengo un cargo una responsabilidad diríamos mayor porque soy coordinador pero que yo sepa las decisiones se toman en la presidencia federal y se votan y se votan y se toman en el consejo político federal y se votan ¿cuál es el problema? y esto es un problema de naturaleza humana porque a veces en la política no había que hablar de Marx o de Adam Smith sino de Freud de Freud que muchas veces hay gente que vota las cosas y después las critica yo he tenido la he visto en una reunión de la presidencia federal un dirigente muy reputado decirme yo es que he votado cosas con las que no estaba de acuerdo ya se estaba definiendo claro lo que menos que pido a la gente es que sea seria seria porque las decisiones es decir los discursos que se dan las propuestas que se hacen se votan primero en Izquierda Unida y después cada dirigente debe decirla hombre con su diapasón lo que se vota es una partitura y después uno será el político trombón otro será clarinete otro será saxo lo que pasa es que hay gente y la hay lo tengo que decir que vota una cosa y no está convencido y eso sí acaba de votarla y cuando sale por el pasillo al primer periodista le está diciendo que está en contra pero claro eso yo le llamo siendo suave indecencia yo no sé cómo le llamarán ustedes pues hablemos de si le parece de Freud y de la naturaleza humana creí que iba a ser de la naturaleza humana vamos a hablar indecente hay algo que bueno usted dentro de unos meses va a dejar de ser coordinador general seis meses va a dejar de ser coordinador general recuerdo que Felipe González dijo que tras la caída del muro de Berlín los comunistas ya no son unos bichos raros sin embargo Felipe González y usted se siguieron viendo durante muchos años como bichos raros y se atribuye que a esa digamos poco entendimiento había dificultado una gana de frivolizar sobre esa cuestión yo nunca me he llevado ni bien ni mal con los distintos dirigentes políticos porque soy persona que sale poco de su casa y cena poco y no tiene actividad de relación con los dirigentes políticos ni sindicales porque mis horas libres son para mi familia y para mis amigos es decir yo no soy el que está todo el día comiendo ni cenando por ahí porque no y porque otras cosas tengo que leer y si tú todo el día de cena no leo y leer es muy importante no hace daño como piensan algunos que están en política que hace daño con el señor González llegamos a un acuerdo que nunca se dice en el año 96 yo le planteé cuando fue elegido Aznar planteé en Izquierda Unida y se aprobó por abrumadora mayoría aquello que decíamos una conjunción de fuerzas contra la política de derecha que posiblemente hará Aznar se dijo el 22 de junio y fui a hablar con González me recibió en Gobelas y durante tres meses estuvieron las dos fuerzas políticas dialogando en torno a salieron 46 folios que por rama por tanto una vez nos entendimos que otras veces no hemos entendido la mayoría pero no es por cuestiones personales no a mí el señor González a mí como persona pues bueno hasta ahí no le tengo nada en contra ni tampoco a favor es una persona que he conocido he dialogado con él menos que con Aznar pero porque Aznar se ha prestado a dialogar más que González pero no ha habido ninguna cuestión personal que haya impedido porque de hecho y cuando quieran ustedes les mando los 46 folios durante tres meses fue posible el entendimiento para dialogar con González con González y con comisiones obreras con Antonio Gutiérrez también se habló de cuestiones personales nos quedan dos minutos si se habla es que se suele hablar de cuestiones personales cuando no se quiere decir porque están las diferencias cuando hay nosotros siempre hemos dicho que tales sindicales deben ser independientes de los sindicatos pero nosotros también no somos el brazo político de ningún sindicato y cuando hemos criticado a los sindicatos son por los acuerdos que han firmado no por quienes los firmaron los sindicatos mayoritarios firmaron con el gobierno del PP siete acuerdos y nuestra crítica no fue porque firmaron con el gobierno del PP sino por lo que firmaron y claro si no estamos de acuerdo con algo pues lo criticamos dentro de una moderación lo que no podemos ser es gente que esté diciendo a ver que ha hecho el sindicato estamos de acuerdo con lo que hagan los sindicatos no estamos de acuerdo cuando estamos de acuerdo Julio rápido ¿qué va a ser de usted a partir del 21 de octubre? ah pues mire usted aquí tiene usted ya a un profesor del Instituto Blas Infante de Córdoba que en sus ratos libres que van a ser muchos terminará su tesis doctoral que va a estar dedicado a la política en cuerpo y alma cuando me jubile pero escribiendo artículos reuniéndome con mis compañeros dando charlas ayudando ayudando en la cuestión de formativa me dedicaré más que nunca a la política sin tener que ser cargo público y sobre todo seré más libre que ahora porque ahora comienzo a decir ciertas cosillas cuando ya no tenga responsabilidad recuperaré mi libertad plena para opinar con toda esa libertad mire la descompresión dicen que es muy buena es buenísima yo estoy gozándola de manera anticipada y sienta de maravilla don Julián Guita coordinador general y que lo mira muchas gracias por haber estado aquí hoy en directo con nosotros Consuelo muy buenos días buenos días quedamos a la espera de que se destape don Julio Carlos hasta mañana va a ser un placer volveremos aquí de nuevo mañana otra vez en los desayunos de Radio Televisión Española su lugar de encuentro gracias y hasta mañana de Radio Televisión Española de Radio Televisión Española